Capachica, Puerto Luca, canita con tu pandita, que transita por tus buenas Camila, es Gratavistez, carnal, bienvenidos a un nuevo video Miren banda, andamos otra vez la reunión de... gay, ¿de qué? Este, estamos reunidos otra vez porque vamos a preparar caca La pelea de King Kong contra Godzilla, pero... Mataste a Godzilla, güey No, por favor, en serio, me quieren... Cállate a la chingada, que aquí pasa la poli Godzilla, ¿por qué perdiste Godzilla? No, puedo explicarlo No mames, hable ese Godzilla No, no, a ver ¿Y con por qué ganaste? Pero pelón, Coco, no mames Tíralo, tíralo, tíralo Bien mierda Ya, ya ni pude, ¿ahora cómo va? Verga ¡Ay! Tengo que hacer calambre de este Vamos a preparar la marucha más... más cara y más rica del mundo Tóxica, no tengo dinero Bueno banda, vamos a hacer la ropa más rica del mundo Mira lo que gasta la vie... Tiene de güey, por eso mamá no lo invita, güey Vamos a salir como un poco de empleo para tu culpa de aquí, güey Van a llevar bolitas de chue, avena, güey, caca de toro seca Bien, bastante, bastante Así lo vas a agarrar No mames Qué asco, güey Y hay que masticar todavía, güey Ah, sí Qué perro, sí, o cómo le hacemos Pongan corredores tumbados, banda Aguante Ah, dame protección Que asco, güey No mames, no mames Me los tiró a mí, güey No mames Qué perro, asco En los dulces Mamacuco ¿Otra? No mames, qué asco Le toca al... No, chinga, tú, venga, lo comió Se tiene que comer Ay, güey No, güey No, güey, hazlo No, güey No, güey No, güey No, no, es la mejor maruchan, güey Es la mejor maruchan que te pudieron haber preparado, güey Solo un... No, güey No, mames Qué asco No, güey, está vomitando de verdad Ahí está, güey, dale Cállate, mierda No, échale más, güey Ah, sí, güey No, échale más, pendeja ¿Más? Sí Todo así Todo así, chingos Mira, hijo de tu puta madre La tirada, güey No, mames Verga Tiene huesitos de aceituna No, pero No hay pedo, güey Ah, no mames, se lo comió Ay, era puerto ¿Te gustó? No, güey, es la maruchan más rica que has probado, ¿verdad? Sí, la más rica ¿En serio? ¿Te lo comiste? Sí No lo viste, mierda Verga, sabe bien rico, no mames A ver, sí, 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 lo estoy viendo Lo estoy viendo, lo estoy viendo ¿Ya? ¿Ya no te vas a quejar? Órale, güey Dale, 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 boludo Ya, güey El pedo es mental Ah, güey Ah, güey Ah, güey Ah, güey, Toño Toño Que pedo ¿Qué piensas de la maruchan más rica del mundo? No, compañeros Aquí es una gráfica de... Estuvo bien culera No, culera ¿Sí? No coman cosas los que rozas en su casa En la casa de otros En la casa de otros ¿Por qué? El ladrán solo hizo esto Solo Que se la comió y yo hice esto A ver, dale, si me da el éxito Mira, es mental Sí, pásenme esta, madre Porque yo así, güey No, papu Dale, dale, dale Mira Mira, mental Mental, solo es mental ¿Por qué? ¿Por qué quieres llorar? Pásalo, güey No, güey Eso me da más No, ese, güey No, no Desde lejos Bueno, chiquillos Terminé aquí el video de hoy Fue la maruchan más rica que hemos probado Creo que la canela le dio un toque muy bueno ¿Ustedes qué creen? Apoyo, apoyo Sí, es que está muy genial Y espero ustedes hagan esto en casa En serio, está muy rica Me gustó mucho, mírenme ¿Y a ti, Adrián, te gustó? Deliciosa Está preciosa Suculenta Está riquísima Espero también hagan estos videos ahí en su casa Con toda responsabilidad, obviamente Nos vemos en un próximo video Bueno, chicos, nos vemos en un próximo video Adiós, perras Pónganse cubrebocas, perros Adiós Monta tu cagüero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!